Hace un mes la ocupación de las camas UCI en Bucaramanga llegó a estar sobre el 95%, pero gracias al manejo de la pandemia y al comportamiento ciudadano, logró reducirse de manera sustancial, según el director del ISABU, Germán Gómez. Todo el tema del aislamiento que se cumplió y la cuarentena que se cumplieron durante los primeros meses de campaña influyó para que estemos disminuyendo en el número de contagios. Igualmente la ampliación de las capacidades hospitalarias en toda el área metropolitana y específicamente en la ciudad de Bucaramanga y más específicamente aquí en el hospital local del norte también contribuye a eso. También estamos reactivando los demás servicios, entonces vamos a tener pacientes que ya no son solo sintomáticos respiratorios o COVID, sino pacientes de otro tipo de patologías. El funcionario indicó que a pesar de las alentadoras cifras, las cuales fueron dadas a conocer por Oronoticias, en las que se reporta que en Bucaramanga solo restan 1.172 casos positivos, no hay que bajar la guardia, pues la reapertura de casi todos los sectores económicos y las concentraciones en las marchas pueden disparar los contagios. Indudablemente con la salida de todas las actividades económicas en general el riesgo de contagio existe, hay que continuar con las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social, esas son las tres medidas primordiales, hay que continuarlas. De igual manera el gerente Elisabú señaló que todo está listo para continuar con la reapertura de los centros de salud de la ciudad para brindar a las comunidades atención como antes de la pandemia.